Muy buenos días, jueves, jueves mis cojones, viernes 24 de junio, si te llamas Juan es tu santo y es el día internacional del maquillador y contra la contaminación electromagnética y el tiempo, si vives de la mitad de España para arriba, hoy tienes más nubes que si vives de la mitad de España para abajo por lo demás, la gasolina va subiendo, mañana se juntan los que mandan para aprobar medidas anticrisis que sospechos se van a resumir en que tienes que meterte otros dos palos por el culo España se ha gastado 2.000 millones de euros en comprar 20 cazas, Cataluña ya tiene teléfono para la prevención del suicidio, el 061 y la organización del consumidor ha denunciado unas cuantas marcas por dar menos cantidad de la que dicen que están dando, cobrándote lo mismo y mañana en Madrid, esto es importante, se celebra el segundo congreso nacional del menor titulado la idea es que algunos dejen de aprovechar situaciones infantiles muy jodidas para sacar pasta a ellos, también te digo que si eres capaz de aprovechar a críos en situación de riesgo para sacar dinero tú, deberías tatuarte en la frente la frase soy un saquito de mierda, que se vea bien en internacional la guerra sigue, el tribunal supremo de Estados Unidos ha dado lo que haya, llevar armas en público y Alemania ha dejado caer, que igual tiene que racionar el gas por la movida con Rusia en deportes, hoy arranca Enerja el campeonato de España de aire libre de atletismo en tema fútbol ya tienes calendario de la liga, si te mola el rugby el sábado y partido y el Oviedo Club de Baloncesto está buscando patrocinadores que quieran financiar el equipo porque Unicaja les ha dejado tirados, te lo digo por si tienes tiendita allí y les quieres patrocinar en cultura, si eres fan de Brandon Sanderson, desde ayer tienes libros nuevos en cine ya tienes la pérdida Elvis, que la dirige el tío de Moulin Rouge y en música Alba Reche sacará cosas en septiembre, Nachi Follonés sacaron tema ayer 21 sacó videoclip de Escalofrío y también ayer se estrenó un tema de UG Extremo Duro y Pau Donés, ni yo para ti ni tú para mí, se llama Ah, y mañana en Argete se celebra la fiesta con entrada gratuita para recaudar fondos para la silla de Álvaro si no sabes de qué hablo, revisa el informativo del miércoles en ciencia han descubierto una bacteria visible sin prevista en los manglares de Guadalupe mide un centímetro, es como un pelo pero bailarín como las cosas esas inflables, sabes, que se bailan así en las gasolineras en videojuegos ya puedes descargarte gratis en iPhone y Android uno llamado Disney Mirrorverse que lo ha hecho Pixar, Jenny Sports hoy a las 7 es el pesaje de la velada de boxeo que organiza Ibai y este fin de hoy es el CEO Gaming de Daytona Beach y tenemos como representación española a James Gaming, Jets Fan Flanks ¿Qué es el CEO Daytona Ángel? El CEO Gaming Daytona es mojito y atumbona, Juan Carlos yo qué mierda sé lo que es el CEO Gaming Daytona si no sabes qué comer, hazte verdura a la plancha y hamburguesa la frase de hoy es, no importa lo lento que vayas mientras no te detengas y poco más, bueno, si te gustan las charlas que estoy teniendo en el podcast de por si las voces vuelven, desde ayer tienes una nueva con el chojín que me flipa y hasta aquí el informativo, os quiero muchísimo a hacer cosas, pasad buen fin de un segundo mírame, te quiero